hola mis dos cómo están bien bien al canal bueno hoy día como vieron por título es un vídeo que me habían pedido así que como quiero aprovechar pues mi último embarazo y todo eso quiero aprovechar en el tag del embarazo ya que antes no lo había hecho sino mal recuerdo creo que no lo he hecho así que bueno estoy igual estoy un poco mal pero ya siento que me estoy recuperando un 2% más o menos vamos con la primera pregunta cuando es la fecha de parto este bueno me dijeron que es el 12 de marzo de perdón de octubre es el 12 de octubre así que no se sabe exactamente o sea siempre te dicen como que una fecha exacta aproximada porque eso lo sacan como cuando supuestamente tu última regla pues de ahí más o menos ya calcula pero solamente son aproximados ya no es una fecha que va a decir exactamente el 12 van a ser o sea es solamente una suposición así que es el 12 de octubre vamos con la segunda pregunta cuál es el sexo al bebé si sabes de bueno si lo sé va a ser varón y estoy muy emocionada de poder de experimentar con un baroncito porque ya tengo tres niñas y pues es la primera vez que voy a tener un varón la primera y la última claro pero estoy muy feliz porque es bueno así que bueno siempre desea tener un varoncito ustedes saben bueno la tercera pregunta cómo se va a llamar bueno ahorita no sé exactamente pero estamos pensando en nombres y tengo algunos hay un justin jordan y dominic no me acuerdo cuál más pero tengo unos con un ruido no sé unos nombres mejor raro que mi esposo me dice y yo le digo no como yo soy la que voy a parir el bebé yo también tengo derecho y bueno estamos ahí peleando entre los dos no sabemos realmente nombres de bebés si ustedes me gustan les gustaría ayudarme con el nombre aquí abajo en un comentario me pueden dejar los nombres que ustedes quisieran así que vamos a ver a que la cuarta pregunta cuántos hijos piensas tener bueno ya la verdad llegué a mí a mí llegué a mi límite ya chica este bueno la verdad que tener bebés es mucha responsabilidad y y te ocupan mucho tiempo este bueno aunque a veces ando como que muy histérica porque como les decía que mamá pues no anda como loca gritando en su casa hijo deja ahí no no hagas eso no hagas esto no agarres eso te vas a cortar te vas a lastimar bueno es una etapa que como madre sabemos cómo es y bueno solamente pienso tener cuatro bebés la verdad este yo dije si me salió un varón bueno aunque igual si me salía varón o no ya era mi último bebé así que llegué a mi límite fábrica cerrada chicas pregunta número 5 parto normal o cesárea bueno parto normal este yo estoy como que preparada para el parto normal siento que el parto normal pues la recuperación es más rápida y bueno como yo soy una persona muy activa no me gusta mucho mucho rato quieta pues me gustan mis cosas y parto normal y bueno vamos con el número 6 tu parte favorita del embarazo bueno la parte favorita del embarazo es que te consienten los antojos en algún momento en la noche se te antoja algo pues el esposo como compañero pues te dice ya mi amor ven acá yo te hago tu antojo o te preparo esto si se te antojó algo bueno yo voy a comprar como que te tratan bonito te consienten con los las cosas que tú quieres entonces de esa parte como que es bonita también que te ayudan aunque yo la verdad estando embarazada yo con mis cosas normal arreglo muevo algo y eso claro que con mucho cuidado claro que yo tengo que saber que esto lo mantengo mi límite pero con lo que mi esposo pues si me ayudan y me ayudan mucho y me consiente pues en mis antojos aunque la verdad con este embarazo no tengo muchos antojos no no de esos antojos así que cuando se te antoja algo y dices yo quiero yo quiero a una antoja si no para nada no me ha pasado eso porque a veces dicen cuando te quedas con el antojo entonces tu hijo te va a salir como si me se me antojaba un este una uva mi hijo va a nacer con cara de uva pero eso es solamente un decir no pero es la parte favorita de mi embarazo que te consienten en los antojos bueno la parte menos agradable del embarazo la acidez los vómitos eso es lo que lo peor de todo porque una cosa es un vómito normal que cuando uno tiene porque te cayó algo pesado o algo mal ahí en el estómago y otra cosa es un vómito de embarazada un vómito de embarazada sientas que la tripa se te va a salir y es horrible porque a veces ya no sabes que hacer yo en muchas ocasiones en mis embarazos he llorado porque me desesperaba vomitar tanto y no poder comer a gusto lo que a veces me molesta la parte incómoda es que a veces no puedo dormir bien porque a veces el bebé patea para un lado y me hace como que me incomoda esa parte y la otra parte es que no me puedo cortar muy bien las uñas y ponerse las medias y que más nada más creo yo si hay algunas partes que son así pero la parte la peor parte creo yo de mi embarazo es los malestares los primeros meses esos si son como que no se lo deseo a nadie el momento más vergonzoso en tu embarazo tal vez pueda ser como que no sé no sé no es vergonzoso pero siento que que es algo que yo estando embarazada si no estuviera embarazada no lo haría claro pero o sea hay momentos en que como por ejemplo si se me antojaba algo yo digo no 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 para ti no es mío es mío entonces como que me pongo egoísta pero no en el sentido no en el más sentido claro también una parte vergonzosa me pasó cuando estaba con el embarazo de Amy eso fue en Perú estaba muy jovencita pues tenía unos 20 años yo estaba caminando de lo más normal y justo el semáforo estaba en rojo ya se imaginarán que con el rojo pues los carros están parados y justo había un tráfico bastante fuerte y este yo estaba por llegar al semáforo y había como que había mucho carro pues había bastantes carros parados y yo vomité como peor que el exorcista creo que mi vomito llegó de aquí un metro de así he vomitado que mi esposo se avergonzó imagínense que Juan se avergonzó de mí porque yo vomité y yo le digo me decepcionaste son nuestras zonas buenas y las malas pero es que jamás había experimentado Juan una cosa así y menos yo nunca había pasado otra cosa también vergonzosa que pasé en mi embarazo fue cuando estábamos en un bus y yo vomité y he vomitado tanto que vomité pues en el carro en el micro en el bus he vomitado y cuando el carro avanzaba mi vomito se movía de aquí para allá de aquí para allá y mi esposo se sentó al frente no quiso estar sentado a mi lado porque se avergonzó creo yo no sé uno le pregunta no son momentos que uno pasa como padre pues primerizos y esa etapa del embarazo bueno como se siente el padre con el embarazo Juan está más que feliz él siempre se ha emocionado mucho pues ustedes saben los padres se emocionan pero no tanto como las mamás creo yo porque las mamás se emocionan a un límite que dicen ay se movió pateó entonces es otro sentimiento pero en el caso de mi esposo si está feliz y pues ahora que ya viene un varón este está muy feliz también porque cuando emociona la juguetería antes siempre él quería ir a la parte donde estaban los juguetes de niños y nunca iba siempre miraba miraba pero nunca agarraba algo así que ahora está emocionado porque dice que ahora cuando ya nace su bebé le va a comprar todas las pistas todos los carros y no sé qué más bueno esas son cosas de hombres que se entiende pero sí está muy feliz Juan es una persona que se preocupa mucho por sus hijas y sí lo considera un buen papá la pregunta número 10 comida chatarra favorita comida chatarra favorita no sé se dan las tortillas el huevo frito el huevo frito el huevo frito no como mucho no se me antoja mucho podría ser como que las yucas fritas o algo así pero no a cada momento o sea siempre como que tiene su momento de comida chatarra pero cuando se me antoja lo como no lo como por comer tampoco no lo como porque en esa ocasión ah voy a comer no pero si se me antoja sí no sé de tanto pero bueno pongámosle un pollito a la brasa la otra pregunta es es algo que yo sé que todas lo han hecho seguro estando embarazadas eh ves videos de embarazos o de partos creo que sí sí he visto bueno ahora no tanto como mis otros embarazos pero antes andaba pegada mirando esa ese documental ese video que dura muy largo que se llama este nueve meses y se ve pues desde el desde el primer momento en que desde que estén en embrión desde que se va desarrollando poquito a poquito hasta llegar a la etapa final eh he visto partos eh he visto de todo la verdad que sí igual ver cada parto diferente como que te hace emocionar te llena de mucha emoción de saber que te va a llegar el momento también de que vas a vas a parir y vas a tener a tu bebé eso es lo más emocionante siempre que me gusta mirar así partos me gusta la parte cuando eh el contacto que da la mamá con el bebé es algo muy lindo y la verdad sí he visto videos de partos y de embarazos también he visto pero más de partos me gusta no sé como que es algo emocionante ver esos videos cuando a veces las mamás no saben qué hacer con tanto dolor en ese momento bueno la otra pregunta es ¿cuánto peso ha subido? bueno la verdad mmm no he subido nada eh más bien al contrario he bajado y bueno he recuperado creo un kilo un kilo y medio y bueno pues me siento bien no me siento mal pero hay momentos en que sí me siento muy pesada hay momentos en que siento como que la comida la tengo acá y que yo sé que voy a hacer y pues me va a salir siento esa sensación como que me lleno demasiado y o sea como poco pero siento que me lleno tanto debe ser por lo que el bebé pues va creciendo y te 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 apachurran las tripas y pues uno se llega a llenar más y a veces como que cada vez que como yo tengo que caminar o comer temprano una de dos o cenar temprano mejor dicho porque la verdad a mi me hace muy mal comer tarde o comer o comer como que algo pesado porque luego me cae fatal y después estoy como que con esa acidez que es horrible pero eh bueno lo suelo lo bueno es que no he subido de peso y la verdad eso a mi me pone muy contenta porque eh siento yo considero que no voy a sufrir tanto en mi parto bueno bueno la otra pregunta es eh si has comprado cositas para el bebé bueno la verdad no he comprado muchas cosas no se si ustedes eh conocen ese ese dicho que dicen que que no no le compran como que a los primeros meses porque trae mala suerte y no se que bueno yo se que son puras palabras pero no se la verdad yo no soy muy yo no soy muy creyente de esas cosas pero eh como mi departamento es pequeño la verdad no tengo corita o sea comprar algo y guardarlo no he comprado muchas cositas pero tengo unas cositas pequeñitititititas que tengo y ha sido regalitos así pero no es no he comprado este cosas para el bebé pero estoy planeando pues comprar el otro mes eh recién algunas cositas para para mi bebé entonces me gustaría comprar tantas cosas saben porque como que viene un varón es diferente para mi la experiencia y bueno comprarle el juego de cama para para la cuna ah comprarle la ropa los zapatitos y todo eso pero si estoy contenta y les voy a enseñar algunas cositas nada más que tengo de bueno para mi no pero bueno este es un conjuntito que me regaló esta es una chica que me mandó unas pestañas me regaló este conjuntito lo tengo guardadito y una chica me regaló estos zapatitos pues pensaba que era mojercita pero me sale varón entonces esto lo voy a tener que guardar de recuerdo lo guardaré o de luego lo regalaré no sé pero estos son unos mini zapatitos que me regalaron tengo estos otros estos aquí los no los regalaron creo porque yo todos los yo compré estas zapatillas son blanquitas son tan lindas porque tan chiquititititititas que la verdad me emocionan ver tanta ternura en una sola cosita y tengo estos zapatitos que son hermosos miren chiquitititos muy lindos la verdad bueno vamos a tener que buscar ahora zapatos para varón y Juan le compró estas mediasitas unas mediasitas unas mediasitas a Juan le compré estas mediasitas que bueno eh si les gustó a Juan así que lo compro y dije ah yo lo voy a guardar porque no suelo comprar mucho ahorita y bueno estos son los zapatitos que le compré son iguales que los de acá así que uno de ellos lo voy a tener que transformar y este de acá me regalaron unas de mis unas de mis one lovers me regalaron me regaló este ajuar acá viene este una manoplas para las manitos un baberito creo que viene gorrito un este un como un chalequito pero todo es ropita así de algodoncito delgadito para que bueno para que el bebé lo tengas en casa y pues no no se vaya pues a a como que a no lo vayas a abrigar tanto no pero esas son las cositas que tengo chicas al bebé no tengo mucho y bueno también tengo otra otra ropita que es este un conjuntito de Perú pero no sé dónde la he guardado creo que mi esposo lo guardó y bueno no es mucho la última pregunta es ¿eres feliz? claro que soy feliz soy feliz con cada una de mis hijas cada una de ellas ha sido una experiencia nueva para mí un parto muy distinto cada una pero les confieso que la que me hizo sufrir un montón de todos mis partos fue Amy porque con Amy este tuve 24 horas de labor de parto esa fue la peor experiencia de mi vida o sea en lo que es yo me refiero a la labor de parto o sea que sufrí mucho aguantando mucho dolor eh sufrí demasiado yo quería la verdad yo pedía cesárea me acuerdo a gritos fue una experiencia muy difícil pero con Tisha también sufrí horas pero no tantas como Amy Sasha fue más más rápido pero pude controlar los dolores y fue como más rapidito ¿no? fue creo que fue el mejor parto que tuve porque no fue tan doloroso y bueno espero que este bebé pues no venga con mucho dolor porque si les puedo decir que estoy contenta emocionada todos los sentimientos que yo tengo en mi corazón espero ser una buena madre no soy tampoco un ejemplo de mamá pero trato siempre de serlo de dar lo mejor de mí a mis hijas trato de o sea trabajo todos los días por ellas trabajo por mi familia siempre lo hago por ellas y bueno espero que este bebé pues también igual me quiera y bueno chicas nada espero que les haya gustado mi tag bueno gracias por haberme lo pedido gracias por las chicas que se preocupan por mi embarazo porque no subo mucho video sobre mi embarazo me preguntaron mucho sobre 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 cómo ando con mi embarazo y eso y así que el 30 recién todavía es mi otra consulta y para mí es eterno aguantar tantas semanas sin ver a mi bebé pero feliz de que está bien de salud yo también estoy bien de salud y bueno si tú también estás embarazada pues felicidades es algo muy emocionante tener una vida dentro de ti y poder experimentar tantas cosas lindas que solamente nosotras podemos sentirlo así que chicas nos vemos y cuídense mucho y gracias por ver este traje así que de aquí conmigo pues mis dos será hasta la próxima bye bye